En el año 31, el alto honor y la gran responsabilidad de ser nuestro Intendente Municipal y gobernar, por lo tanto, nuestra querida ciudad de Sanavich, que luego ha reiterado y nos va a sentir muy bien reconfortados espiritualmente y comprometernos a un cabello más con nuestra querida comunidad, con nuestra sociedad, con la sociedad sanavichense. La tarea de gobernar una comunidad no es una tarea solitaria, no es una tarea individual, es más bien una tarea de carácter colectivo, el producto del esfuerzo del conjunto de la comunidad, de los gobernantes y de los gobernados. Y quien le toca responsabilidad como a mí, circunstancial y vigile, sabe que la tarea no la puede hacer por sí solo, que necesita de la colaboración de todo un equipo.